Venezuela está en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023. En las anteriores ediciones, los clásicos de 2013 y 2017, Venezuela terminó con récord negativo de 1 y 2. En 2017, tuvo que jugar un juego extra versus Italia para avanzar a la segunda ronda con un equipo roto y sin confianza. En esta edición, está invicta con 3 y 0, ya clasificó a la siguiente instancia a los cuartos de final como líder de grupo y está a un juego de hacer el pleno en esta zona. ¿Qué cambió entonces en este equipo? El cambio de mentalidad es tangible, pero fundamentalmente se ve el compromiso por la camisa. Es otra actitud. El manager del equipo, Omar López, lo resaltó en muchas ocasiones antes de empezar el torneo, que este equipo estaba construido desde el compromiso y las ganas. El ambiente sano, la camaradería, la unión y, por sobre todas las cosas, el respeto mancomunado que se tienen puertas adentro unos con otros, los trajeron hasta aquí. Sí, el aire es distinto. Se respira a kilómetros de distancia. La meta es el campeonato y aún falta mucho. No sabemos si vayan a ganar, pero este roster se ve inmenso porque están jugando con el corazón y sin egos. Por el país y por ellos mismos. Era algo que no se había visto en más de una década, desde 2009 para ser exactos, cuando Venezuela llegó a las semifinales del Clásico Mundial aquel año. El primer paso está dado. Ahora hay que rematar la faena. Dios bendiga a nuestra selección nacional.